La historia de María Guadalupe Aguilar Soy María Guadalupe Aguilar, soy madre de José Luis Arana Aguilar, que está desaparecido desde el 17 de enero del 2011 en Tonalá, Jalisco. Y a partir de entonces que empiezo a buscar a mi hijo y ante la nula ayuda de las autoridades, de las instituciones, pues me pongo a buscarlo yo. En ese camino me encuentro a otras personas y al cabo de un año me encuentro también a Javier Sicilia, que es el que me incita de una forma o de otra a formar un colectivo. Platicamos, me voy con él a la caravana y ahí me siento fuerte y decidida en cuanto llego de esa caravana para sensibilizar, para orientar y para brindar mi conocimiento de mi andar a todo ese montón de madres que buscan a sus hijos. Y empiezo con tres, cuatro personas, luego ocho, luego dieciséis. Ya cuando dieciséis, porque esa cifra no se me olvida, porque estábamos todas en la mesa, que era como para doce personas, y no cabíamos. ¿Por qué no cabemos? Es que ya somos dieciséis, dijo una de ellas. Por eso se me quedó grabado. Y, ¡ay, ya somos muchas! Y empezamos a tener mucho trabajo. Y ahorita ya son activas casi cien, registradas cuatrocientas setenta y tantas. Te estoy hablando desde el 2013. Pero unas van, otras llegan, y lo que sí te puedo decir con certeza es que este delito aumenta cada vez más. Para mí es muy importante el seguir ayudando y el seguir dentro del movimiento, dentro de todas las organizaciones, instancias e instituciones que buscan a los muchachos, porque sociológicamente hay un trasfondo. ¿Por qué se los llevan? El ser humano está perdiendo su capacidad de dar amor. Yo no puedo creer que nada más se los llevan para matarlos. No puede ser eso. Entonces, se tiene que estudiar el por qué se los llevan, por qué los matan y por qué a todos los jóvenes. Ahí me tiene muy preocupada eso. ¿Nos vamos a quedar sin jóvenes algún día? Porque son muchas y muchas las cifras que se dan. Y yo quiero cooperar para que algún día este México tan dañado cambie. Yo quiero cooperar porque no veo a mis nietos sin ir al reventón como lo hacían mis hijos. Ya nos vamos a ir con mis amigos y esto y lo otro. A mis nietos casi no los dejan salir. Tenemos miedo. No podemos vivir así. No podemos dejarle a los niños un México así. No podemos estar nosotros viviendo diario con la tensión de estar sobre de ellos. Sí, puedes ir a jugar, pero yo no lo puedo dejar de estar viendo. Los anuncios de todo México. No descuides a tu niño. Si vas con tu niño a un parque, no descuides a tu niño. Si eres universitario, no camines por calles oscuras. Vete por las calles con luz. Vete siempre acompañado. A las muchachas, igual. Si entras a un estacionamiento sola, prende tu luz, prende tu celular, corre a tu auto. Todo eso no es normal. Y se está haciendo normal. Es donde entra también la sociedad. Tenemos que estudiar todo este fenómeno social, porque es un fenómeno. La desaparición, el delito de desaparición forzada y toda esta violencia tan tremenda que estamos viviendo. Entonces, si yo puedo hacer algo, pues con muchísimo gusto. A lo mejor eso no me va a llevar a encontrar a Pepe. Pero sé que estoy haciendo algo para que no desaparezca el de la vecina o algún día otro familiar. Porque también no hay garantía de que no me desaparezca otro familiar. Entonces, estoy haciendo algo para que no suceda. Para que a nadie más le suceda. Es un dolor tan terrible. Que no se lo deseo a nadie. A nadie más. Entonces, por eso a lo mejor se va transformando uno. De buscadora a defensora. No es porque queramos, como que nos va llevando la corriente a hacer eso. Somos todas, somos madres. Todas estamos sensibles. Y eso es lo que nos lleva a defender a los que vienen atrás. O a los que tenemos. ¿Verdad? No. 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 Es pero no. 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 No.